Las redes de Isoipsa, o las líneas de rumbo, lo que se hace es buscar una misma cota que corte la capa. En este caso tenemos esta capa acá, que separa la eslitología entre cariza y arenisca, creo. Y que está siendo cortada por la cota 20, acá y acá arriba. Entonces, lo que hacemos es tratar de unir esos dos puntos por una regla y trazamos una línea, ¿cachai? Ya, luego buscamos otra capa, en este caso está acá, perdón, está acá, que es una capa M, y que está siendo cortada por la cota 30. En ese punto, y en ese punto. Y paralelamente a la otra red que habíamos hecho, o línea, trazamos la línea aquí. Pum. Luego, ya podríamos hacer el resto de redes que están ya dibujadas, simplemente midiendo el espesor que nos dio entre las redes. En mi caso, me dio de un centímetro justo. Entonces, simplemente lo que hay que seguir haciendo para completar las redes es ir separando para el lamento de las líneas un centímetro. Y bueno, para calcular el rumbo y el manteo también, a través de fórmula, de la falla, que es esta línea que está acá, pum, 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 pum. Se hace prácticamente lo mismo, se busca donde corta, en una cota más baja y después en una más alta. Entonces, primero lo hacemos con la cota 30, que es la cota, corta ahí la falla y corta acá arriba. Y después la cota 20, pum, 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 ahí corta dos veces. Y bueno, después se traza una línea recta también. Ahí tendríamos el rumbo, podríamos calcular el rumbo y manteo de la falla con cálculo. Bueno, el rumbo de la falla me dio norte 140, el manteo me dio 7,12. Y bueno, las capas me dieron norte 162 y un manteo de 11,3.